El mono tocaba galantemente la trompeta, devorador de maníes. El gran desastre fue venir, abandonar su oficio de simio de celbérrimo oficial, ir de a dos con una mona y morírsele en el Houdini y luego la tristeza, el jazz, el solo de tuba. Mira desde el noveno piso los alambres telefónicos y la terraza de Elena, la bella, pero la música puede más y se tira sobre un sofá de gasa a improvisar. Gracias por ver el video.